Ya sé que nadie es perfecto Pero eso a mí no me basta Piensas que verme callada es que tus defectos a mí me resbalan Y siempre me haces lo mismo y me destrozas el alma No es tanto lo que te pido y ya hubiera huido si yo no te amara ¿Qué haría contigo? ¿Qué haría contigo? Si siendo como eres te adoro y te cuido ¿Qué haría contigo si un día cambiara si fueras distinto? ¿Qué haría si a veces amarte no fuera sufrir un castigo? Si tú me escucharas cuando hablo a tu oído Si no te olvidaras de lo prometido ¿Qué haría mi vida? ¿Qué haría contigo? Ya no me quedan palabras para intentar convencerte Tan solo espero que el tiempo consiga que seas capaz de entenderme Que el acto que nos ha unido Mira si debes ser fuerte Que aunque no tenga sentido No encuentro motivos para defenderte ¿Qué haría contigo? ¿Qué haría contigo? Si siendo como eres perdono y olvido ¿Qué haría contigo si un día cambiara si fueras distinto? ¿Qué haría si a veces amarte no fuera sufrir un castigo? Si tú me escucharas cuando hablo a tu oído Si no te olvidaras de lo prometido ¿Qué haría mi vida? ¿Qué haría contigo? Gracias Pase lo que pase, muchas gracias